Vamos a hablar de lo que paga para ser socio un cordobés, porque Belgrano no vende entradas porque ya tiene la capacidad colmada. Entonces, para hablar de los tres clubes de lo mismo, fuimos a valor socio. No quiero hacer hincapié en el valor, sino en el porcentaje. Míralo, por ejemplo, en talleres, por temporada, es decir, por el año completo de la Superliga, un mayor paga 1.750 pesos, lo paga hasta en cuotas, pero una dama paga 1.175, es un 33% menos. Esto en socio mayor en la popular Willington. Vamos a ver qué pasa en Belgrano, con los osos también. Socio mayor en la popular de los piratas. Esto es en un semestre, por eso es más barato, no en la temporada completa. Un mayor paga 900 pesos para ir a la popular, y la dama, por ir a la misma platea, a ver el mismo partido, paga 6.30. Es el 30% menos. ¿Y qué pasa en instituto? Nos vamos a Alta Córdoba. Aquí es un poquito similar porque es el valor del socio pleno, no el socio fútbol. ¿Cuánto paga por mes un socio de instituto? ¿Un hombre? 4.30 pesos. ¿Para, para, 4.30 para el fútbol solamente? No, esto es socio pleno. Qué barato. Por mes, Lalo. Recién veíamos por semestre y por temporada. La pileta me sale casi 200 pesos cada vez que voy. Bueno, pagando esto tenés, por ser socio pleno, tenés derecho al uso de las instalaciones y también podés entrar a la cancha. 4.30 para los hombres, la dama 3.30. Es un 25% menos. Bien. Entonces, hicimos el pantallazo. En Atenas, por ejemplo, hablábamos con la gente de prensa, no está discriminado. En el básquet se paga lo mismo. Y esto tiene que ver, y por eso hacemos un poquito de historia, tiene que ver con una resolución que sacó la AFA en los 90 para acercar a la familia al fútbol. Entonces... Y evitar la violencia, o por lo menos... Claro, exactamente. Llenando de familia las tribunas, se suponía, la AFA creía que se iban a erradicar los barros. No pasó esto, pero bueno, es por eso que el jubilado, los menores de 11 años y las mujeres, sea cual sea la edad, pagan un poquito menos. Bien. Fuimos a la cancha, aprovechamos el clásico cordobés y le preguntamos al cordobés, al hincha de Talleres y Belgrano, ¿qué opinan? ¿Están de acuerdo con que la mujer pague menos? Hoy quieren ser igualitarios para igualar las cosas, pero tienen que ser igual en todos los sentidos. La mujer y el hombre es exactamente igual del fútbol. La mujer siempre todo ese plus que el hombre le tiene que invitar para venir a la cancha. Nosotros le tenemos que demostrar el sentimiento del hombre. Me parece que deben pagar lo mismo, porque por eso está la igualdad. No, es machista, me parece una cuestión de que uno lleva a la familia a la cancha. O sea, capaz que hay muchas familias en las cuales la mujer te lleva a la cancha. Y si quieren igualarlo, ahora, a los bolsitos de la familia, lo que más conviene es que alguno pague menos, o la mujer, o el marido, o los hijos. Siempre fue así, ¿me entendés? Lo que las damas y los niños tienen que pagar menos, la entrada. La mujer sabe de fútbol igual que el hombre. Totalmente de acuerdo, pero es así, ¿me entendés? Está bien que paguen la mitad. ¿Por qué? Por una cuestión de mujer. Me parece que hay que saber valorar a las mujeres en la vida. A lo mejor, cuando sea que la mujer tenga un poco más de participación, en el fútbol, y ahí a lo mejor el hombre que pague un poquito menos. Que pague menos. Que pague menos, así puede venir la familia también. Las mujeres tendrían que pagar lo mismo que los hombres, pero sí los menores y los ancianos sí. Yo creo que tendríamos que pagar lo mismo los dos, porque ya la distinción de género fue. Y que bajen la entrada para ellos, en todo caso. Que sea barata para todos. Para todos. Bueno, qué hermosa polémica que armaste. Para mí no tenía sentido tan claro de entrada la polémica, porque digo, la verdad, sí, si las mujeres quieren arrimarlas, ofrecerle una aliciente. Pero es cierto que de un tiempo a esta parte, las mujeres han ganado un protagonismo en diferentes frentes, y lo que decía la señora al final, la última, que habla, digamos, la igualdad de género ya está instalada, me parece a mí. Y si está instalada en el fútbol, está instalada en toda parte. Por supuesto, lo que la AFA debe haber querido en su momento es que la mujer, como era un acompañamiento del hombre, ya que no va a disfrutar del fútbol, que pague menos. Pero la mujer disfruta igual que el hombre, y sabe igual que el hombre, y en muchos casos más todavía. Y en la encuesta, contrariamente a lo que uno tenía de prejuicio, el hombre está de acuerdo con que la mujer pague menos, y la mujer no está de acuerdo. La mujer dice, hay que pagar lo mismo. ¿Y la voz? Es que, si te iba a decir eso, me iba a ir de tema. ¿Cómo? Cuando vos invitas a una dama a cenar, ¿quién paga? ¿Pagás vos o paga la dama? Yo pago. Yo también. Yo también. Se volan. Yo también. Bueno, seguimos con Jorge y Florencia. Acá en mi caso paga Florencia, lo pururú, la coca, todo. Sí, 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 acá no hay distinción de género. No, sí, hay distinción. Vos me pagás a mí, está bueno eso. Está bien, sí. Porque es la cita de todos los miércoles en Telenoche, los estrenos. Hoy te invito con una sorpresa muy especial. Tus deseos son órdenes. En este caso, hay bebida. Sí, y la estuve probando. Bebida fresca, sí, me gustó. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y estoy aprobada. Ahora sí la hacemos completita. Estoy aprobada, en serio, no lo puedo creer. No, no, impresionante. Tiene gas y todo la coca. ¿Viste? Sí. Y está fresca. Así que, tranquilos, vamos a ver los estrenos que tenemos para esta semana. Bueno, la primera es criaturas nocturnas. Y el emoji ya nos anticipa que vamos a transpirar la gota gorda con esta película de suspenso. Ana vivió toda su vida en un ático bajo la supervisión de un hombre que ella llamaba Papa. Bueno, la policía del pueblo la rescata, pero ella sigue con pesadillas sobre una criatura que vive en el bosque y se come a los nenes que están cercanos a él. Bueno, parece que no son nada más pesadillas, sino que la criatura tiene que ver muchísimo con ella y la familia que la adoptó no sabe cómo manejar la situación. La actriz y la hija del de Aerosmith, ¿no? Sí, Lip Tyler, claro, exactamente. La segunda con esta, mirá, se me llenan los ojos de corazones. Es amor de vinilo. Una pareja británica sufre una crisis porque él está muy obsesionado con un cantante que tuvo un, dos, tres éxitos y después desapareció. Ella está tan harta de esta obsesión de su novio que escribe una reseña matándolo al cantante. El cantante le responde y comienzan un romance, tanto así que él la va a visitar a Londres. Bueno, ¿qué pasará? ¿Se quedará con el novio de toda la vida o con el cantante nuevo? Me interesa. Ah, ese es un actor así. Cogen, viaje a Tahití. Bueno, claro, es la historia del pintor francés que en 1891 se hartó de, claro, lo que él decía de las apariencias en Francia y se fue a Tahití. Ahí tiene que luchar con enfermedades, con pobreza, miseria, pero está profundamente enamorado de una joven nativa y también de la vida que él lleva ahí, que para él es sumamente inspiradora para sus cuadros. Recordemos que él fue muy famoso después de su muerte como artista. Polvo Bien, uno de los más grandes impresionistas de la historia. Claro, sí que es una película basada en hechos reales, se puede decir. All Inclusive, una película argentina y de comedia total, porque él es un arquitecto que se queda sin trabajo, pero ya compró un viaje para él y su novia en un All Inclusive de Brasil. ¿Qué pasa? Ahí se encuentran con los infaltables argentinos que eligen una playa de Brasil, como muchos, y esto va a desatar muchos problemas que no va a hacer lo mismo de antes y esta pareja después. Más, cuando ella se entera que él no tiene trabajo y está gastando plata. Bueno, una película, una comedia para reírse. Y La Casa del Eco, la primer película, el largometraje de Hugo Curleto, que claro, ya vimos ayer un poco un adelanto y ponemos la cara así triste, porque un arquitecto, después de un accidental derrumbe de una pared, se empieza a replantear cosas sobre su paternidad, sobre la pareja, también secretos familiares que irá descubriendo a lo largo de la película. ¿Podrá superar esta crisis existencial? Hay que verla. Jorge, hoy te traje bebida con gas, fresca, pururu dulce, como te gusta. Así que no quiero ser una influencia en tus opiniones, pero me parece que los cuadraditos hoy tienen que ir para Amor de Vinilo y Gauguin. La de Gauguin, lo que pasa con Gauguin es que ha habido películas sobre Gauguin, se ha escrito mucho. Mario Vargas Llosa tiene una novela extraordinaria que se llama El Paraíso en la otra esquina que cuenta la vida de Gauguin también en Tahití y demás. Me interesa, pero es como que tengo ese capítulo de mi vida bastante cubierto. Claro, ya... La otra, la anterior, sí, me gustó. ¿Amor en Vinilo? No me acuerdo, esa era la inglesa, dijiste una comedia inglesa, comedia dramática inglesa. Coproducción entre Inglaterra y Estados Unidos. Esa sí, esa me interesó, me interesó mucho. Sí, está muy buena. Me parece que todas las florcistas y los cuadraditos hoy van para esa. Parésela. Bueno, adelante, dale. Está bueno, ¿eh? Disfruté y tu reviso. Te doy 10 cuadraditos por el saludo. Vamos todavía. ¡Viva! 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 ¿Tu piel toma vitamina todos los días? ¿Vitamina? ¿Qué vitamina? Usa Vagovit A todos los días para incorporar la cantidad necesaria de pura vitamina A. La piel se llena de vida, recuperando su elasticidad y luminosidad. ¿Y tu piel ya tomó su vitamina? Vagovit A. Vagovit A. Pura vitamina A todos los días. Trabajando entre todos, los cordobeses ya cerramos el arco del nuevo puente sobre el lago San Roque. Con un diseño único en nuestro país, permitirá potenciar la industria turística de Córdoba, dándole mejor infraestructura a los millones de turistas argentinos de todo el país. Entre todos, podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. No soy de las que tienen miedo de mojarse el pelo. El cloro a mí no me preocupa, porque uso Pantel. Presentamos la edición de Verano Pantel. Su fórmula provitaminas penetra y retiene la hidratación, dejando tu pelo más fuerte. Y con mi pelo Pantel no hay nada que me detenga. Edición de Verano Pantel. Porque fuerza es belleza. Alivia el dolor de la sensibilidad con Sensodine. La marca número uno recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. Grupo Dema, productor de Aqua System y Sigas Termofusión, presenta Duratop X y Duratop XR, desagües de alta resistencia y máxima seguridad. Duratop Línea X, el color de la calidad. En el mes de mamá, ofertas que son un regalo. Este jueves, pilete pechuga de pozo por un kilo, ochenta y nueve con noventa y nueve. Supermercados Buenos Días, tu buen vecino. Todas, pero todas, podemos tener alguna vez una infección vaginal. Muchos creen que es solo por contacto sexual, pero no. Cuando la tenés en ti, es ardor, picazón y notas cambios en el flujo. Mi ginecóloga me dio la clave. Lomecan Crema elimina el hongo que produce la infección y alivia los síntomas desde la primera aplicación. Sabemos cómo estar bien. Lomecan, para las chicas que van de frente. Cuando nace una mamá, también nace su astucia. Nace la que transforma cucharas en aviones. Si el pantalón le queda corto, nace la que aprovecha hasta el último hilo de tela. Porque astucia de mamá es también saber lo que necesitamos. Nuevo Zorro Plus, con tecnología 3D. Cuida la ropa en tres dimensiones, dejándola limpia, suave y perfumada. Zorro Plus, astucia de mamá, astucia impecable. Esta semana jugale al Rebingo y regalale todo eso que no le hace falta. Y sí, con Rebingo podés ganar miles de pesos para comprarle lo que quieras en su día. ¿Te sobran 10 pesos? ¡Jugale al Rebingo! Ponele un mediodía natural. Ponele el gusto de cortar la semana, todas las semanas. Ponele ritmo y mucho sabor. Ponele una deliciosa aventura. Ponele un touch de amigos. Ponele un vamos que te llene la boca. Ponele un aviancito y un aliviancito. Ponele lo mejor. Y vos, ¿y le pones a la receta de tu vida? Natura, calidad de vida. Con esta noticia no hay grieta. Musimundo te trae los descuentos no aprobados por el fondo. Llévate un Smart TV Noblex de 43 pulgadas Jura Chelet por solo 9.999 pesos. Si no lo aprovechas, vas a ser un arrepentido más. Musimundo, parte de tu mundo. Siempre hay una oportunidad para renovar tu casa. Vení a Easy del 16 al 21 de octubre y aprovecha nuestra feria de descuentos con hasta 40% en pequeños electros. Anafes, cocinas, hornos, heladeras y artículos seleccionados de muebles de interior. Easy, 25 años con vos y tu casa. Los Espíritus regresan a la ciudad de Córdoba. Viernes 19 de octubre, 21 horas en Quality Espacio. Sacá tu entrada por Sistema Tiquetech y en Boleterías Quality. Los Espíritus. Última presentación de Gato en Córdoba. Chicas, hoy tenemos la cara súper expuesta. Recibís likes, emojis, reacciones. Para que tu cara se vea radiante todos los días, PONS tiene la rutina de belleza ideal para cada tipo de piel. Mi rutina es... Paso 1. Me limpio con la loción biohidratante dual. Paso 2. Humecto con la crema biohidratante sin dejar sensación grasosa. Paso 3. Aplico Angel Face. Descubrí vos también tu rutina PONS. Esta noche en 22.30. Música. Divertite con las mejores imitaciones. ¿Me oye? ¿Eh? ¿Me escucha? Ah, él es Juan Manuel. ¿Me siente? Se me hacía tarde, ya me iba. ¡Muy bueno! Siempre se hace tarde en la ciudad. ¡Eso! Ahora los famosos también se ponen a prueba. A ver quién viene ahora. A ver. ¡Esta noche 22.30 en el 12.00. Designar una mujer trans en la plantilla de funcionarios de la municipalidad ha tenido un impacto pocas veces visto en la decisión que adoptó el intendente Ramón Mestre. Pero enseguida vamos a comentar con Roberto la polémica que hay, o mejor dicho, que precedió a esta designación. Mi función va a ser, primero que nada, aportar ideas, seguir trabajando, que hace muchos años, vos lo sabés muy bien, que mi trabajo en lo social y en lo vecinal viene hace 22 años. Y esta vez, bueno, he tenido, gracias a Dios, esta apertura, agradecerle al intendente, agradecerle a todo su gabinete, a la subsecretaria de gobierno, la señora Cecilia Aro, que han confiado en mí, ¿me entendés? Para poder continuar y poder trabajar, sumar ideas, y bueno, ponerme a entender lo que yo sé poner, que es ante todo la alegría, la responsabilidad y la solidaridad con el prójimo. ¿Alguna vez hicimos una larga nota contando un poco la historia de tu vida cuando eras candidata a legisladora, verdad? Exactamente, me tocó siempre ser, estar, siempre, cuando fui primero, me acuerdo cuando me tocó ser la primera, presidente de un centro vecinal, la primera mujer trans. Después fui candidata a legisladora, y ahora soy funcionaria. Y te lo pregunto, esta apertura de la municipalidad, ¿tiene que ver quizás por algún incidente que trascendió, que hubo con un funcionario, hacia un miembro de la comunidad trans, o nada que ver? No, no creo que sea así, aparte yo creo que este mal incidente que hubo fue de una sola persona, y eso no quiere decir que sea el perfil del gobierno municipal, porque la municipalidad tiene más de 300 funcionarios, entonces no se puede de pronto generalizar. Yo lamento mucho la situación que pasó, y siempre desde el primer momento me suelizo con una par, porque me parece que eso es lo que realmente vale. Bueno, a ver, ¿con qué es esta solidaridad? Los hechos que estaba narrando ocurrieron hace aproximadamente un mes, cuando la dirigente social Mimi Maldonado, una persona que viene trabajando justamente en el área social de hace mucho tiempo, fue a hacer un trámite en la municipalidad, y el subdirector de políticas vecinales, Oscar Perazzi, la trató mal y no le reconoció esta condición de género transexual. Más, le dijo caballero, irrespetuosamente, tuvieron una discusión. Esto motivó una publicación en redes sociales de Mimi Maldonado, un pedido de informes nunca contestado en el Consejo Deliberante, que presentaron los concejales de la oposición para solicitarle precisiones al Ejecutivo respecto al comportamiento de esta persona, y me parece que lo que desencadenó esto, que Mestre hiciera este movimiento de designar una funcionaria trans, fue una marcha masiva que hubo frente a la municipalidad, justamente en repudio de este funcionario. Mestre decidió jugar a un extraño equilibrio, casi como el que hizo con Uber ayer, de decir, bueno, ratificó al funcionario cuestionado, no respondió a este pedido de informes de la oposición, y designó y tuvo un gesto hacia la comunidad trans, designando a una persona que es muy respetada, Kitty es muy respetada por su tarea social, y bueno, le da un cargo. Bien, aquí está un poco las aguas. Seguimos con Jorge y Silvia, por supuesto, el diálogo de la cámara. Bueno, Silvia, te voy a empezar reconociéndote una cosa. Yo no soy un devoto de la música tan biónica, pero le tengo respeto, me parece entretenida, y además le tengo respeto porque evidentemente ha generado ahí una cosa importante, porque hay mucha gente, exacto, y sobre todo a la voz del cantante, del Chano, que la verdad que tiene una voz única, tiene un timbre de voz muy particular y muy especial. Ahora, me da la impresión que ese muchacho no chocó autos en el estacionamiento, chocó su carrera, esa es la sensación que me da, como para darle más interés aún a lo que estamos por ver. Y, viste, es un renacer ahora, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos ahora con todo ese pasado que tiene y que tuvo y ahora solista, no? Recordemos que disolver tan biónica no fue una decisión que él tomó. La tomaron otros por él, estaba arriba de un avión y se enteró en un comunicado prácticamente de esa decisión. Le costó mucho, hablamos de eso, de la separación, de esta nueva etapa. El 16 de noviembre se presenta en Estudio Theater para presentar estas canciones solistas, pero también las canciones de Tan Biónica porque son sus canciones, él las compuso. Así que también tiene el derecho a tocarlas. ¿Y vino el camarín acá? Vino acá. ¿Y estacionó el auto acá en la casa? ¿Por qué todos hacen el mismo chiste? Perdón, pero no sos original. No, mira, lo cierto es que el Chano no maneja más. Tiene carnet, pero no maneja más. Entonces, tiene una persona que los lleva a la otra. Hablamos mucho de eso con su representante, en fin, con gente del sello discográfico. Él está recuperándose de las adicciones, está encaminado en ese sentido y va caminando por la vida. No va en auto. No va más en un auto, por lo menos si él maneja. Bueno, lo vamos a ver ahora. Dale. Compañones en el camarín, Chano. Así, Chano. ¿Cómo andas? ¿Así es vos? Está bien, muy bien. ¿Vamos? Vamos. Bueno, Chano, has venido un montón de veces a Córdoba, ¿no? Sí. ¿Te sentís así como en tu casa, tu segundo hogar? Sí, me siento como en mi casa. La verdad que recién fui a comer a un lugar que digo, como siempre acá. Digo, ¿por qué siempre vengo acá? También digo. ¿Así de enamorarte con las cosas y seguir y volver de costumbre, digamos? Sí, pero bueno, trato como de no caer en la repetición. O sea, me aburro mucho de todo. Trato de ser permanentemente disruptivo. Y esto lo trasladamos a la música inevitablemente, por supuesto. Sí, por momentos me salió, me salieron cosas bien, cosas raras, como que terminé de tocar en Tambiónica. Y me doy cuenta que ahora va a salir esto, que es un primer disco, y me hace acordar al primer disco de Tambiónica. Yo la pasé re mal, cuando se paró Tambiónica. ¿Ufú? Muy mal, muy mal, me puse muy triste. Y me costó un montón llegar hasta acá, encontrar una motivación. Yo en Tambiónica pienso, como es una cosa que yo la hice con mis propias manos, con la ayuda de los demás y con ellos. Pero yo dejé mi obra ahí, mis canciones todas. Sí. Las que hice están ahí. Los demás ahora sacaron discos y sacaron canciones personales en discos de ellos. Pero yo puse todas mis canciones ahí. Entonces cuando yo dejé Tambiónica, no tenía nada. Claro. No tenía novia, no tenía nada. Me tenía... Tenía un poco de plata y tenía para vivir dos años, pero después no. Vivo como siempre, desarmado sobre mí. ¿Cómo es el proceso? Llega la inspiración, te sentás, es decir, de ocho a ocho compongo, es más voluntad, inspiración. ¿Cómo es el proceso? Veo todas las canciones que están haciendo todos y me doy cuenta que tengo que hacer algo diferente ya. Estaría buenísimo como que Spotify, como que las plataformas borren las canciones al año. Se resetee. Al año para siempre. Mirá. Eso sería muy grosso. Todo así. No, no, no. Plantear la música así, que vos tengas un año para escuchar esa canción. O sea... Claro. Como un Instagram de las historias de Instagram, pero un año en Spotify. No, 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 no.